Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar de nuevo con vosotros y bueno hemos vuelto, ha vuelto Pokémon lo de la vuelta, a ver, el parón ha sido por lo que ya sabéis muchísimos, ¿no? que he subido un vídeo hace tiempo y es que estaba un poco quemado con el tema de subir vídeos estaba dedicando demasiado tiempo a subir vídeos, ¿no? entonces quería tomarme un pequeño descanso y creo que me ha venido bastante bien ese pequeño descanso que esto no significa que vaya a estar subiendo tan constantemente como antes, ¿vale? ni mucho menos solo que me lo quería tomar con muchísima más tranquilidad, ¿vale? todo esto así que bueno, aquí tenéis Pokémon la verdad es que no sé con qué regularidad voy a subirlo mi intención es subir todos los episodios muy de seguido es decir, grabarlos todos y ya luego publicarlos cuando estén más o menos casi todos hechos o a lo mejor los publico casi de seguido en los comentarios seguramente os deje si realmente al final lo hice todo de golpe si lo voy a subir todo de seguido porque lo grabé todo de golpe o si lo voy a subir poco a poco así que nada, vamos a ver llevo ya meses sin abrir la partida ¿cómo iba esto? ah, mira, aquí tiene... es verdad, chau es verdad tenemos aquí a Alakir, señor del viento mi Pidgeot a tope con ala de acero, vuelo, daño secreto y ataque rápido luego Keltuzad que Keltuzad por lo que estuve viendo no me iba a interesar entrenarlo porque tiene demasiado poco... pocas defensas y me lo van a matar muy fácil entonces paso de estar entrenando un Pokémon que va a morir rápido venusul, hoja afilada, fuerza veneradora, sonífero y Neptulón buah, Neptulón me encanta daño secreto, retroceso, surf, atracción buah y... ah, bueno, Valdomero y Cho que los tenemos para rellenar y por la habilidad recogida que nos van dando objetivos vale, pues... tenemos aquí a Keltu lo que había pensado de utilizar al final el Lapras el Lapras ya a lo mejor hasta utilizo el Eevee, no lo sé yo creo que con el Lapras es más que suficiente es que, en realidad, Eevee para el... para Yolteo y Lapras para Lapras Lapras para Lapras, ¿no? me van a venir muy bien y yo creo que van a completar el equipo a tope así que lo que voy a hacer va a ser directamente voy a cambiar el equipo ¿de acuerdo? que creo que Lapras se llamaba Jaina, ¿no? ¿puede ser? yo creo que sí mover Pokémon ¿verdad que sí? se llamaba Jaina y... lo de Eevee todavía no sé seguro si utilizarlo o no yo diría que sí así que vamos a quitar a Keltu Keltu fue bonito mientras duró pero yo creo que necesitamos otros Pokémon que vayan a asegurarnos un buen papel vamos a dejarlo aquí a Keltu y... Gromas Gromas, como la... creo que Gromas aún así ya tenemos un par de atacantes físicos este sería especial este casi más bien híbrido tendríamos ya dos físicos y dos especiales quizá demasiado especiales no lo sé a lo mejor el... el Eevee el Eevee es que no lo he cogido, es verdad a lo mejor el Eevee no me interesa entrenarlo yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí vamos a hacerlo muy variado el equipo aunque por ahora creo que no me hace falta cogerlo lo voy a coger por el tema de que vaya pillando felicidad por si le quiero enseñar retroceso pero creo que no es estrictamente necesario ¿dónde se cogía? se cogía en Ciudad Zafrán es decir, en Ciudad Zulona mejor dicho vamos a cogerlo en un momentico se cogía además ha entrado por una puerta de atrás vale, ese niño me corta el paso así que voy a entrar por aquí yo creo que sí que era por así, ¿verdad? sí, mira, aquí hay una puerta para atrás yo creo que sí copón, ¿cuánta escalera? ajá ajá feeling of two only be sí ¿qué le podemos poner? a ver, se va a transformar en un Jolteon con lo cual, algo del trueno algo del trueno así es que en el Hearthstone realmente el señor del... es que el señor del viento va a la aquí pero el señor del trueno como tal algo eléctrico como tal no existe es decir, no sé dejadme que piense vale, creo que ya sé que nombre le voy a poner no sé, me parece que le pega y... me gusta me gusta, suena bien así que le voy a poner Maligoth Maligos la esencia de la magia jajá jajá y... Eevee Eevee fue enviado al PC de Bit vale, como de momento vamos a entrar al Lapras o ninguno directamente no sé si seguís leveando a mis Pokémon que la verdad está bien tener un equipo equilibrado pero... debería entrenar al resto, ¿no? al Lapras le voy a enseñar Surf ahora que lo pienso y... creo que Rayo y Yellow lo aprendí a por nivel así es que no me hace falta enseñárselo y creo que... eh... Lapras aprendía... puede aprender por MT Rayo luego lo tengo que asegurarlo pero vamos un Lapras con... con Rayo eso es la hostia un Pokémon acuático con el ataque tipo eléctrico wow esto es muy bueno todo el ataque vale, te rodee y protege tus habilidades nada Neblina creo que es lo que voy a quitar Surf Golpe Cuerpo y Rayo Confuso son muy buenos ataques Golpe Cuerpo es de los mejores ataques tipo normal sin contrapartida y con una 30% de probabilidad de paralizar que eso es bastante así es que está bastante Surf vale pues... como llevo mucho tiempo sin jugar no voy a... de momento no voy a entrenar a ningún Pokémon nuevo simplemente los vamos a testear a ver que es que no me acuerdo cuánto daño tienen todos mis Pokémon y nos habíamos quedado por la medalla de Ciudad Zafran ¿verdad que sí? efectivamente la medalla sí, esa es la de Ciudad Fucsia no hemos pillado todavía la de Ciudad Zafran el gimnasio ¿dónde está el gimnasio? era arriba, era arriba donde estaba el gimnasio creo que tenemos nivel suficiente para hacer el gimnasio sinceramente yo creo que sí ya lo iremos viendo según se suceden los combates vale Sabrina es joven pero no es nuestra líder no llegas a ella fácilmente ok a luchar contra Medio y un Silvio Slowball vale a la kill a la kill con daño secreto o vuelo daño secreto creo que mete más oh paralizado ha saltado la probabilidad de paralizarlo que grande está paralizado ha saltado el 25% es que a ver la parálisis el ataque mío tiene un 30% de saltar parálisis y luego la parálisis en sí misma tiene dos efectos que se reduce a un 25% de probabilidad creo que sí que era 25 de que el enemigo no ataque y luego es decir que salte la parálisis como acaba de pasar ahora y luego además la velocidad total yo acabo de volver a saltar con el 30% y luego aparte la velocidad del enemigo se reduce al 25% con lo cual el enemigo es mucho más lento eso para un Pokémon ya de base mi pilloto mi ala kill era más fuerte que serían los boke pero yo que sé estamos contra un Pokémon muy rápido como puede ser una cadabra y eso le jode bastante venga voy a cambiar a ver como 40 43 42 vale vamos a tirar por Venusur la verdad es que a lo mejor debería incluso darle más importancia a entrenar a Lapras y a Libby ya que van a ya que Lapras y Jolteon van a ser mejores Pokémon que a la kill a la kill al principio siempre mola el Jolteon está bien pero en cuanto a estadísticas el potencial que tiene el Pokémon es mucho menor con el potencial me refiero por ejemplo eso que hace que por ejemplo las legendarias sean más fuertes que cualquier otro Pokémon son las estadísticas base las estadísticas base de Pidgeot son más bajas que la de la mayoría de Pokémon vale vamos a seguir entrenando tú y yo nuestros Pokémon deben luchar creo que va a ser una exorcista ¿no? esta que lleva Pokémon tipo fantasma exorcista vale va bien porque si tira ataque tipo fantasma no le afectarán porque mi Pokémon es tipo normal lo ataque oh hostia mismo destino eso es una movida muy grande ¿en serio? ¿en serio acaba de pasar esto? Dios esto tiene que ser una tomadura de pelo muy grande no me lo puedo creer hemos perdido ahora aquí venga ya chaval no fucking fiesta venga ya venga ya hombre Dios que movida lo del mismo destino y claro como utiliza un vuelo le da tiempo a tirarlo si lo matan algún golpe a ver os explico a lo mejor alguno es el primer vídeo que veis de Pokémon estoy en Reto Nuflog en Reto Nuflog las reglas son que solo puedo capturar al primer Pokémon que encuentro en una ruta y además la regla más importante es que si un Pokémon muere en combate se considera eliminado se considera que muere de verdad ¿de acuerdo? con lo cual al haber muerto a la Kid pues se le considera muerto para siempre ha muerto para siempre literalmente cosa que es una movida pues muy grande como podéis comprender y me voy a cagar a la Elche con el mismo destino hostia que movidón Dios que movidón chaval claro el vuelo es que como son dos turnos uno de preparación y otro de lanzamiento de hacerlo no he podido evitarlo me la han metido dobladísima tío me la han metido dobladísima que flipe julega he perdido al final si he perdido yo más que tú tío eres un entrenador de mierda y ha hecho que pierda mi ala aquí en fin yo creo que entre Venus y Nectulón debería poderlo matar pero he perdido un peso pesado no hace ninguna gracia tío que putada madre mía en fin cadabra mira si tienen casi mismo hasta podría pelearse un poco pero mira si hago canto mortal no pero talga muchos turnos creo que lo matan mis otros pokémons de ataques normales antes vale los ataques especial que tiene más a ver si me hace un ataque psíquico a mi Venus lo va a sufrir con lo cual tiene que ser Nectulón el que se haga este gimnasio utilización premonición vale premonición salta en Pisma Futura con un ataque tipo normal debería reventarlo verdad que si ha muerto slow pok voy a volver a sacar a Jaina que que pille un poquito de experiencia y voy a volver a sacar Nectulón me ha confundido y he tomado el ataque de premonición vale esto es un problema si me salta la confusión espero que no salte bien no ha saltado ya estaba esperando el está tan confuso de ese daño en sí mismo estamos todos hinchados de los daños me ha tirado la anulación vale es que hay un 50% de probabilidad de que salte la confusión bien no ha saltado ninguna que buena Mr.Mind si voy a cambiar porque al cambiar se elimina la confusión vale todos los estados que no sean permanentes de los que aparecen el estado en el propio cuadro de texto como es parálisis quemadura envenenamiento y dormir todos los demás al cambiarlo se va vale reflejo eso me baja la defensa física pero bueno aún así debería meterle la fiesta de daño bueno tiene reflejo el reflejo hace que gane el doble de defensa de acuerdo no sé si el doble de defensa o que mi ataque es la mitad de fuerte no sé exactamente cuál de las dos cosas es que no es lo mismo es decir si el enemigo tiene una mierda de defensa da igual que hay un reflejo porque le vas a seguir metiendo mucho hombre el doble de defensa es bastante pero pero yo creo que sí que el reflejo es que me meto yo en la mitad no estoy 100% seguro pero apostaría que sí y daño lo que había pensado porque en los últimos vídeos la gente se quejaba de que utilizar pociones lo hacían más fácil lo que voy a hacer es no utilizar pociones durante el combate que eso es realmente lo que lo hace fácil pero fuera del combate no porque fuera del combate es como ir a centro Pokémon y lo que hacemos es ahorrar tiempo más que otra cosa así es que voy a tirarle una poti a mi colega guaprescas 50 PS un azulón vale 50 PS y un slow bro vale vamos a sacar a Venus uh estaba pensando como tire psíquico me puede reventar pero no y ahora tiro hoja afinada y para casa ah la ha fallado hoja afinada podía fallar en serio vale golpe cabeza eso no debería hacer muchos problemas no sabía que hoja afinada podía fallar pues será de 95% de acertar 5% de fallar no puede ser mal LOL no lo he matado es verdad Nessia subía la defensa especial mucho además mucho dos niveles eso es bastante se la ha subido ya cuatro niveles eso es una burrada cuatro niveles es por tres ahora mismo tiene su defensa especial tres veces más de lo normal eso es una burrada gente vale aún así lo hemos conseguido matar y fuera Jaina sigue sin subir de niveles será de los Pokémon que necesitan mucha experiencia para subir de nivel o normal no lo sé es que no sé cuáles experiencia de estos tipos vale Sabrina es más joven que yo pero la respeto y Gasly a ver Jaina yo creo que para un rayo confuso va a sobrevivir vamos a ver hostia me ha tirado él su propio rayo confuso vale aunque me ataca mi divinismo no debería hacerme mucho daño y se ha saltado la confusión aún así quiero confundirle al hostia mismo destino vale mismo destino es lo que me ha hecho que muriese ahora antes del pit yield pero no es lo mismo aquí no le voy a hacer que muera es decir yo no le voy a atacar con mi Pokémon al suyo con lo cual el mismo destino no salta solo tiene efecto el turno que se hace vale vale ya ha podido hacer el contrario confuso ahora el enemigo está confundido voy a sacar ha mirado al doblemero ha pillado objeto que gracioso voy a tirar a un esplom de un sub debería matarlo ya estando confuso el que me tire mismo destino es mucho menos probable porque salta la confusión que aún así yo creo que va a tirar tinieblas porque ostras vale pues ha hecho mismo destino esto es un problema gente porque si yo ahora ataco con mi Pokémon salta el mismo destino con lo cual tengo que hacer cualquier otro ataque por ejemplo la atracción que atracción es útil ya que atracción es que hay un 50% de que el enemigo no haga nada no ataque eso está bastante bien tanto la atracción como la confusión se pueden quitar cambiando de Pokémon pero claro la máquina es tonta y nunca hace eso eso en combates competitivos la atracción casi nunca se utiliza la confusión sí pero la atracción como va depende del sexo no tiene que ser diferente el necturón es macho y el cali hembra no se utiliza ahora como el tío no ha utilizado el mismo destino puede utilizar el sub tranquilamente vale ha muerto perfecto y hunter hunter no voy a cambiar voy a tirar sub directamente a ver si lo mato de un surf y me he habido problemas con mundo destino y mierda vale ya está a casa yo soy que el tulón tiene poco ataque especial y aún así lo estamos petando con surf mira esta es la líder me tengo que meter por los teletaportadores esto hasta pelearme con la líder mister mine sin problema ay no he cambiado no le he quitado el objeto a baldomero que tengo que acordar intimidación otra vez vale otra vez que repite el mismo ataque de antes es una tontería si no he atacado no sirve para nada y eso en combates competitivos si que mola mucho porque hace que el enemigo se centre por ejemplo utiliza un ataque de apoyo y le obliga a que lo repita constantemente de manera que a lo mejor solo le deben hacerlo una vez y voy a tirar esto recuperación sin problema no me importa y muero vale magnífico este ya me pelea antes ¿verdad que sí? sí no sé a ver aquí sí este es el de antes vale este sí que no también me he peleado seguro vale tengo que coger una misma dirección siempre a la derecha ah esta no me he peleado no ¿sí? joder ¿y esta? vale esta no entonces por esta sala no he pasado antes antes voy a hacer lo mismo de antes rey de confuso tinieblas hostia me la deja con su catorce vale el apra no puede pelear más y se me ha olvidado volver a quitarle el objeto al baldomero rey de confuso puño sombra me va a quitar un pijo y surfe le voy a matarlo ¿no? a ver si salta la confusión tinieblas vale eso no me hace casi nada bueno en realidad si que me ha hecho un poco de culpa pero bueno y ha subido un epitulón a nivel 43 ¿aquí he peleado? sí vale entonces me estoy dando vueltas del círculo voy a volver aquí he peleado sí entonces estoy volviendo a dar vueltas del círculo y si me echo por aquí aquí he peleado también pues me estoy ligando sí aquí también he peleado aquí también aquí también ¡ah! aquí está espera ¿con este he peleado? sí vale aquí está la liber vale voy a curar a mis pokers agua fresca cura 50 vale puede que necesite a Jaina en el combate así que le voy a tirar agua fresca y tenemos que hiper poción aquí 200 oh que desperdicio la quiero guardar para un futuro máxima poción restaurar todo es mejor aún pues entonces voy a utilizar una hiper poción y ya está voy a comprar potis ya lo he dicho es que esto es como ir al centro Pokémon solo que me reservo el viaje ¿de acuerdo? mucha gente es que se mete la propia norma de no poder utilizar pociones para darle más dificultad vaya cereza pues nada no me sirve nada de hecho lo que voy a hacer va a ser equiparle vallas a los Pokémon vale como líder de gimnasio no voy a reinar voy a ir full tryhard con yarado y vamos a equiparle tubo MTMO saco vallas vale a lo mejor me lo confunden así que puede ser útil la de confundir vallas cidra cura muchísimo bueno en ediciones futuras es de las mejores vallas porque creo que te cura un 25% de la vida o algo así se atrae confusión perfecto cura 10 PS es un mojón quemadura envenenamiento despertar también puede ser útil yo creo que confusión es lo más probable que me haga confusión dar una para cada uno de los útiles kaki dar a en sur y dar a jaena vale joder estoy viendo ahí el cadáver de al aquí y me hace más poca gracia en fin vale pues he visto que venías tengo poderes cínicos desde que era niña me hubiera aprendido a doblar cucharas con la mente odio luchar pero si quieres puedo enseñarte mis poderes vale este es el séptimo líder de gimnasio gente a ver si le he ganado a luchar contra líder sabrina cadabra wow empieza fuerte eh con cadabra ya vale aquí he hecho de menos los ataques estos que te chetan las estadísticas porque me vendría genial de hecho puede que me interese hacerlo tengo los los objetitos estos que me dan ataque y tal es que a ver donde está ataque x tengo precisión no ataque x y es que ataque x pierde un turno en subirme un nivel en ataque aquí tengo y todo el combate los puedo matar de un golpe son muy útiles creo que si que voy a tirar un ataque x paz mental me da igual de hecho que te subas la defensa especial a mi me da igual y yo creo que ya a partir de aquí debería poder matarlos todos con un retroceso o daño secreto ¿quién meterá más de las dos cosas? yo creo que el retroceso ya tiene la felicidad suficiente porque el retroceso va por una estadística oculta que se llama felicidad del Pokémon efectivamente es que el ataque x yo creo que va a ser la clave lo que me va a ayudar a que los mate todos de un golpe Mr. Mine no puedo cambiar de Pokémon porque si no el objeto que le he tirado el ataque x se pierde el efecto este le puedo tirar a tracción pero yo creo que en un retroceso lo voy a matar igual si es que lo debe tirar en un retroceso y ya está y efectivamente el tema del ataque x ha sido un asiento Venom vale Venom no debería dar ningún problema eso sí este me puede me puede envenenar el Pokémon esperemos que no retroceso de nuevo Dios que ya la do es un atacante físico espectacular vale el ataque x ha sido una elección muy buena porque seguramente prácticamente todos esos Pokémon hubiese tenido que perder los ataques tirando eso de subirte la estadística al ataque voy a tener que tirar solo uno este tiene el mismo nivel que yo chaval vale no sé si lo mataré de un golpe yo voy a esperar que sí si no yo seguramente sobreviva uno de sus ataques y yes chaval el buen suipeo de Neptulón sé que en general los Pokémon psíquicos tienen poca defensa física y y Neptulón tiene muchísimo ataque físico con lo cual ha sido una reventada brutal con la mentaia pantano todo Pokémon de nivel 70 o inferior te adobedecerá los Pokémon más fuertes suelen desobedecer la orden en combate no entrees demasiado a tus Pokémon para evitar este problema espérate lleva este de Mete Mete 4 que es psíquico todo el mundo tiene poderes mentales pero la gente no lo sabe la mente es muy poderosa pero todo el mundo no sabe no sabe pero no todo el mundo sabe aprovechar Mete 4 creo que es psíquico sí verdad que sí vamos a llegar aquí y buen Mete Meo abre vale es por abajo paz mental este ataque lo podía aprender el Ibi sí este ataque lo podía aprender el Ibi y amigos míos creo que sí no estoy 100% seguro no no sé luego lo veremos pero es que eso está genial porque la paz mental lo que te hace es que te sube un nivel el ataque especial y la defensa especial o sea que los atacantes especiales como por ejemplo la cazante pegan mucho menos y tú pegas más sobre todo en lo interesante que es el primer ataque que ha hecho vale es por aquí el primer ataque que ha hecho el colega pero la cazan enemigo el cadáver enemigo vale pues ya con la siguiente llave lo que vamos a hacer es ir a ciudad fucsia para tirar hacia isla canela aquí hay un montón de entrenadores donde vamos a poder levear un poquito y va a ser útil la otra cuestión es me voy directamente a pueblo paleta para ir a isla canela eso también sería una opción interesante claro que aquí tenemos una captura aunque da igual será un pokémon tipo agua y ya tenemos alapras con lo cual no lo necesitamos sinceramente no sé si hacerme la isla espuma sobre todo por leveo más que otra cosa o tirar ya directamente desde pueblo paleta de todas maneras aquí también hay entrenadores con los que podré levear un poquito yo creo que voy a seguir la ruta del mapa os lo recuerdo el mapa para los que os lo habéis perdido algunos capítulos empezamos pueblo paleta llegamos hasta ciudad verde aquí nos enfrentamos la primera lucha contra el rival que es Jaiho luego volvimos a ciudad verde para ir tirar hacia arriba bosque verde donde capturamos a Pikachu a el Pikachu que murió murió en combate honorablemente luego llegamos a ciudad plateada luchamos contra Brock tiramos por aquí por esta ruta llegamos a el monte Moon que es esto donde la cueva está donde encontramos porque era el Team Rocket tiramos hacia la derecha ciudad celeste que nos enfrentamos a Misty luego tiramos hacia aquí nos enfrentamos de nuevo a Jaiho aquí es donde estaba el el Bill que nos dio acceso a poder seguir tirar hacia abajo a ciudad carmín aquí nos montamos en el barco el SSL tiramos por la cueva de Igles por explorar que volvimos aquí de nuevo luego volvimos aquí y después de ciudad carmín se abrió el acceso para volver ah si nos dieron corte que con corte fuimos desde ciudad celeste hacia aquí túnel roca la central de energía todavía no podemos acceder creo no si ya tenemos surf podemos acceder podríamos capturar a Zanda pero en los legendarios de momento no lo voy a capturar luego está fuimos a Pueblo Lavanda efectivamente y ya fuimos a Ciudad Zafran a Ciudad Zulona que fue el gimnasio de tipo A de tipo planta luego volvimos aquí hicimos si aquí derrotamos por primera vez al Team Rocket aquí le derrotamos al Team Rocket por segunda vez que nos dieron la Pokéflauta para poder despertar a Enorla gracias a que despertamos a Enorla fuimos a Ciudad Fucsia y derrotamos al líder de Pokémon Veneno y si no era Veneno si era Veneno y luego volvimos a Ciudad Zafran donde derrotamos al Team Rocket y acabamos de conseguir la medalla así que el último siguiente destino es Isla Canela que hay un gimnasio también y podemos hacer la ruta larga que es pasando por Isla de Espuma o la ruta corta que es desde Pueblo Paleta vamos a hacer la ruta larga porque necesitamos estrenar la verdad vale vamos a Leo voy a de verdad tenemos que liberar a Alakir tío esto va a doler mucho en fin Alakir lo siento el Garly ese nos la ha metido dobladísima así que ha sido un honor tenerte aquí pero putada más gorda tío es que llevo muchísimo tiempo pero es lo que hay nada más compañero nos vemos uy tío ahora aquí mierda chaval bueno a joder si aguantarse dije y vamos a sacar a Ibi Ibi malicos malicos vale pues nada vamos a entrenar a no sé qué me renta más si entrenar a cuál darle de los dos prioridad me refiero yo creo que me va a rentar darle prioridad a maligo a ver es que este es un atacante especial tipo agua y hielo cosa que es la hostia y este es un atacante especial tipo eléctrico por cobertura me interesa más el eléctrico por nivel me interesa más por fuerza inmediata más Jaina la verdad es que como no sé a qué nivel aprender los ataques de momento por este episodio voy a entrenar a Jaina y ya me dejo a me dejo a Ibi para el siguiente vale así que vamos a tirar para adelante y para abajo ah miras aquí hay tíos ya un nadador Ricardo tentacur podría pelear con Jaina pero yo creo que me va a hacer perder tanto tiempo que yo creo que es mejor que cambie directamente ácido rayo burbuja selder vuelvo a cambiar a Jaina ya sabéis los entrenadores estos los pasos rápidos gente wow eso ha sido caramba con que ataque tipo hielo y es muy fuerte contra el planta pero no así como mi Venus huyre en la hostia pues se la ha sudado así la verdad y hoja final va a casa horsey apurada y pa casa vale Stardew de nuevo Jaina y Venus que por cierto se me ha olvidado comprar potis para las que hemos dicho que íbamos a ahorrar tiempo así que me hacen un par de entrenadores y así aprovechamos el viaje para curar a Venus y luego voy a comprar las potis de acuerdo Jaina de nuevo Venus de nuevo ciclón uno de los pocos ataques tipo dragon que hacían daño por esta época luego si metieron la garra dragón es verdad pero muy poco ataque tipo dragon ah mira es verdad le tengo que quitar a los pokémon a los miau sus ataques por cierto el primer pokémon que me enfrente aquí va a ser el que tenga que capturar así que o bien puedo capturar al típico tentacool que va a salir o bien ponerme a utilizar la caña para pescar cualquier otra cosa sinceramente lo que pueda pescar me da un poco igual así que el tentacool que salga pues ese que me llevo vale vamos a quitar el objetito a esto objeto quitar pepita eso es rico rico y vaya tania a ver pelea vale esta vez vamos a cambiar en estulón para que no peligre la vida del otro ah mira la animación de daño secreto en el mar cambia como si fuese mar que gracia pero sigue siendo un ataque tipo normal de acuerdo eso es muy importante sigue siendo un ataque físico aunque la animación sea de sur porque es la de sur daño secreto la peculiaridad que tiene es que cambia la animación y el efecto secundario seguro en el escenario de acuerdo el efecto secundario en en uff me he confundido espero que no me haga daño es que este como un ataque físico la confusión se hace mucho daño así mismo vale no lo suficiente vale para casa golding nada cambia faina y de nuevo neptulon fíjate con la tontería el daño que me ha hecho de la confusión y tal veo un par de islas y nos enfrentamos a este y ya si que vamos para casa de acuerdo es que estos pokémons no deberían de dar problemas son pokémons muy mierda polygree polygree puede que dé problemas así que directamente lo cambiamos neptulon 44 vale tiene más nivel que venusul eso hostia chaval nos hemos quedado sin pokémons volador me acabo de dar cuenta vale eso es importante bastante importante porque ahora no puedo tirar vuelo por ejemplo oh mira el tentacul para el equipo vale son drenadoras me la he confundido eso no me mola nada y crítico la madre es que lo parió sedentamente y como me mate al venusul colega hostia absorbió el lodo líquido con las drenadoras ya que vale uno de mi mira que le den al puto vale voy a cambiar primero por si no me deja huir del combate pero que le den fuerte al tentacul tío que ya está a punto de matarlo de mi venusul se ha quedado con una vida dios aquí lo que ha pasado es que el enemigo me ha confundido a mi pokémon y luego que la habilidad del tentacul enemigo es lodo líquido y es que el ataque drenador de hecho hay muy pocos ataques que afecten esto los ataques que sean tipo absorber que en vez de recuperar vida con la drenadora como pasa normalmente lo que hace es perder vida con lo cual amigo mío eso no mola vale le puedo tirar atracción con lo cual no me va a tocar los cojones y puede que sí que lo casture al final se ha enamorado picotazo venenoso me lo ha envenenado este tío tiene una pava y luego es verdad tira picotazo venenoso y me lo ha envenenado me ha saltado crítico al venusul y envenenado no lo ha podido envenenar porque el venusul es tipo veneno si no capaz que lo envenenaba y todo joder clown fiesta chaval a ver si me lo va a matar al veneno ah vale a 25 no va a morir de veneno el llalado pero tampoco me va a quedar muy sobrado vale y voy a pillar un volador que pokemon volador tengo por aquí mira puedo pillar lo duo lo duo lo útil como atacante físico este que tiene más nivel nivel 96 vale y de momento me va a quitar me va a quitar es que no se si quitarme los baldomeros porque quiero el poder oculto que me da un poder oculto así que de momento me va a quitar a Eevee que no lo voy a entrenar en este episodio y cuando lo entreno lo saco de acuerdo ya tengo un pokemon con vuelo vale perfecto y mochila tu MTMO bueno usar vuelo en tu duo no tiene sentido porque no se ven las alas pero bueno persecución ataque furia triataque furia mejor no te ataca cada vez que te golpean ataque furia triataque triataque de dios vale pues vamos a quitar el ataque furia porque la furia básica puede ser útil si en combate es largo y la tienda donde está tienda aquí creo que era por aquí no vale era arriba se ve de acuerdo vamos a joder tengo que cortar y vale vale ah mira puedo comprar ya ultra balls que grande llevo 11 ultra balls para que voy a comprar pauti llevo 12 vale 0 vale aquí vamos a comprar madre así que tengo una cantidad de pasta imprecisionante compro 20 y para lante aquí el problema es que ahora llanado y y venusul llevan todo el peso llevo antídotos porque me han envenenado antes y puede que me mueran envenenado llevo solo uno voy a comprar unos cuantos antídotos de acuerdo si me dan el coñazo con eso no hay antídotos para comprar ah cura total vale vamos a comprar 5 curas totales cura totales que cura cualquier estado alterado como podéis imaginar mmm no esto lo es por aquí vale y este me lo he entrenado este peleado este si este también creo si vale ah mira aquí hay combate doble vale para el combate doble nectulón en realidad podría reventarlo de hecho los dos tienen surf vamos a tirar de los dos ah no eee venusul con hoja afilada podría atacar a los dos así que vamos a tirar de venusul combate doble katy yo cuido de mi hermano acaba de hacerse entrenador hermanos a luchar contra hermanos katy tech seeking y golding son la opción de hermanos katy tech claro el mayor con la evolución y el menor con la revolución tiene sentido surf que ataca a los dos canto mortal que ataca a todos que grande la de confuso solo a uno vale surf a los dos y hoja afilada a los dos ataque genario que vamos que de hoja afilada debería reventarlo a los dos muere golding como es de esperar y seeking si es que es super efectivo lo mismo madre mía se va a reventar venusul a los dos ah no no ha muerto lol mira sube de experiencia antes de que el otro ataque venusul nivel 44 seeking cornada y lo matará de surf hay nada es que es poco efectivo no no vale pues entendimos que ya muere muy bien lapras tu primer combate dios la cantidad de gente que hay aquí que pokemon tan guay me lo darás si gano no y lapras lo puede matar pero va a tardar mucho tiempo creo que es mejor que pelee directamente que vaya cambiando directamente golding vale estos pokemon son escoria esto es experiencia gratis básicamente jaina de nuevo no surf no no porque ataca porque ataca realmente poliño a matarlo vale me lo ha confundido y ha saltado a la confusión así que para casa cornada de acuerdo solucionada y jaina de nuevo golding de nuevo neptu no de nuevo no me permite cambiar si si he cambiado poliwag neptu no tan secreto para casa esto es grindeo puro y duro gente neptu no salio secreto pues reina de nuevo neptu no de nuevo centaculio y neptu no de nuevo esto es grindeo pero al más puro estilo no venusul bueno venusul si hoja pelada para casa y jaina 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 así creo que lo que voy a hacer es en vez de estar con estos combates por aquí lo que voy a hacer es esto hacerlo fuera de cámara o en stream no sé exactamente donde hacerlo pero si yo creo que esto realmente aquí no lo veo lo suficientemente divertido pero vamos la idea ya la estéis viendo porque es poco a poco que vaya a pillar mi experiencia y eso así es que lo que voy a hacer va a ser donde está el mapa que me gusta a mi finalizar con el mapa lo que voy a hacer va a ser hacerme todos los entrenadores de estas rutas levear bastante de hecho seguramente entre a la mansión pokemon y me leve allí también una buena cantidad de pokemon y luego ya el próximo episodio hacerlo directamente para ir al gimnasio y demás para que sea realmente entretenido y la espuma no creo que la haga es decir si la hago sea en vídeo de acuerdo así que nada y luego os pondré el enlace al stream o subir el vídeo también con el grindeo que además con el grindeo seguramente es decir el grindeo es lo de subir de nivel básicamente con el grindeo seguramente esté también jugando a la vez a Hearthstone o esté jugando a la vez a pokemon trading car game con lo cual pues bueno será divertido creo yo así que nada chavales nos dejamos que además este episodio se ha quedado largo ha salido 40 minutos más o menos así que nada resumen del capítulo de hoy rip alakir me ha caído en la leche tío y ha vuelto ha vuelto pokemon yo creo que entonces sí que voy a publicar esto dentro de poco para que pueda hacer el episodio pronto para que pueda hacer el stream pronto de hecho puede que publique hoy mismo no lo sé estamos a 12 de enero puede que sí que lo haga hoy mismo vale lo que pasa es que cuando publique el próximo no sé cuándo va a ser a lo mejor voy a tardar una semana para el próximo episodio así que espero que tengáis paciencia gente esto es just for fun con lo cual la gente que entiendo que muchos queréis continuidad pero creo que es lo mejor así vale así que nada jaina nuevo en incorporación al equipo marigos nuevo en incorporación al equipo y doduo este no tiene nombre eso hay que solucionarlo ya mismo en los comentarios me decís nombres para este posible doduo que además no lo voy a utilizar para entrenar simplemente para ser para el vuelo vale así que nada más chavales nos vemos pronto espero que hayáis disfrutado del episodio hasta otra chavales